Hola, este es un tutorial que ha tenido que ser rehecho, como advertía en el principio de los materiales, las herramientas están en continua evolución y Google Drive ha sufrido un limpiado de cara, una modificación de lo que es su página principal. Este tutorial está modificado por completo, pero sí es verdad que podréis ver en algunos otros en los que la pantalla principal aparece ocasionalmente que es diferente, no iba a rehacer todo lo de los tutoriales, solamente he rehecho este, que estaba centrado específicamente en esta pantalla. Si hubiera modificaciones en el resto de aplicaciones, pues las comentaremos en clase o en material de estudio o, si fuera necesario, haría el vídeo de nuevo. Empezamos a explicar la pantalla. La parte de arriba está prácticamente unificada en todos los servicios de Google, su logo, una caja de búsqueda, acceso a tus perfiles de Google+, publicar y tal. Google Drive ha tenido un cambio importante en lo que se refiere al aspecto visual, está mucho más limpio y personalmente me gusta bastante más. Ha unificado el botón nuevo y el botón subir, antes había dos botones, los podréis ver en algunos otros vídeos, ahora pulsando el botón nuevo tenemos la opción de crear carpetas, subir archivos o crear algún documento nuevo. Este es un cambio con respecto a lo que veréis en otros tutoriales. Aquí tenemos la ruta, lo que es, si nos vamos metiendo en directorios, la parte de arriba irá cambiando ¿vale? Y será como en cualquier explorador de archivos de cualquier ordenador, será funcional. Es decir, podremos pinchar en algún otro para volver atrás en la ruta que estamos llevando. por ejemplo, si pincho aquí vuelve y si pincho aquí vuelve. Y además tiene la misma opción de botón nuevo ahí incorporada. La visualización en esta parte central es más o menos la misma que cualquier explorador de archivos, nombre, el propietario en este caso, por el tema de que se comparten muchos archivos aquí y la última modificación. Esta ventana a la derecha, que es la ventana de actividad, sale por defecto ¿vale? La podrías quitar, pero quizás vamos, es bastante útil. Es la que te está diciendo qué es lo que ha ocurrido en lo que estás viendo. En este caso, como es el directorio raíz, me va a contar todo lo que ocurre en todos mis ficheros ¿vale? Lo que han hecho otros con mis ficheros, si han modificado, si no han modificado, si han creado, si no han creado. Y la pestaña detalles es si seleccionas algo concreto, ya sea una carpeta o sea un archivo, ofreciéndote información sobre dónde se encuentra, quién es el propietario, quién lo ha modificado, poder crear una descripción y una previsualización ¿vale? Si ya seleccionando un archivo, vamos, o sea, vamos a la pestaña de actividad, pues hará lo mismo, pero filtrando a ese fichero concreto. Del mismo modo, como cualquier explorador de archivos, pulsando sobre las columnas necesarias, o sea, que te lo permitan, se cambiará la forma de ordenar. Si yo pulso sobre última modificación, se ordenará la última modificación, si pulso sobre nombre, se ordenará por nombre. Aunque esto se ve de una forma mucho más sencilla, aquí en este botón de AZ, podemos ver, ordenar, como veis, por nombre, los últimos que he abierto yo, puede ser interesante, los últimos que he modificado yo, o los últimos que han sido modificado, sea por quien sea. La vista de cuadrícula, puede gustar o no puede gustar, a mí personalmente no me gusta, y bueno, ofrece previsualizaciones, pero no es tan cómodo. Yo estoy acostumbrado al manejo habitual de un explorador de archivos y no me termina de convencer. Podemos hacer, seleccionar varios documentos con un picar y arrastrar, y después también podemos movernos, si lo pulsamos y nos movemos con eso apretado, meterlos en alguna carpeta directamente, de las que tenemos por aquí. ¿Vale? En ese sentido funciona igual que cualquier explorador de archivos, también podríamos arrastrar desde aquí a lo que es la lectura de eminidad, y funcionaría exactamente igual. Como podéis ver, una vez que seleccionamos archivos, las opciones de arriba van cambiando. ¿Vale? Por ejemplo, si seleccionamos este, vemos que podemos mostrar el enlace exacto, como ya hemos puesto en la documentación, todo fichero tiene un enlace en realidad, la opción de compartir, una visualización previa, el borrarlo, y acciones adicionales, aquí suelen salir las más frecuentes. ¿Vale? Del mismo modo, pulsando con el botón derecho sobre el fichero, aparece lo mismo. Casi todo se puede hacer por diferentes sitios siempre. ¿Vale? Descargarlo, hacer una copia, cambiar el nombre, destacar, que es ponerle esta estrellita, antes se podía poner directamente, ahora lo han quitado, supongo que verían que no se usaba demasiado, pero es una forma de seleccionar ficheros importantes para después tenerlo localizado en uno de los filtros de la izquierda que veremos ahora. ¿Vale? Muy bien. Cierro la visión general y mostramos el siguiente punto. Actividad. Este digamos que es como el gran resumen de lo que aparece aquí a la derecha. Es una vista centrada específicamente en la actividad. Como podéis ver, se ve todo lo que se ha hecho en vuestras unidades. ¿Quién lo ha hecho? ¿Y qué fichero ha tocado? Puede ser una forma útil de estar trabajando con lo más reciente o estar al tanto de todo lo que ha ocurrido en tus ficheros. Reciente es una pestaña parecida. Voy a poner la vista esta que me gusta más. Pero no está tan centrado en qué se ha hecho, si os acordáis en la otra ponía pepito ha movido, pepito ha modificado, lo que sea, sino en ordenarte los ficheros según la última apertura, o sea, los recientes. Esto sí es muy útil para cuando uno está trabajando, habitualmente suele trabajar sobre un número limitado de archivos, con lo cual accediendo a esta pestaña vas a tener los que han modificado más a mano. En destacados, como podéis ver, pues salen todos aquellos ficheros que hemos marcado con una estrella, ¿vale? Pues en mi caso estos son los míos y podéis acceder aquí al igual que si fuera en otra, en este, en la vista de unidad. Y la vista de papelera es cuando borráis un archivo, no os preocupéis que siempre va a estar aquí y aparecerá la papelera. Desde la paperela lo podéis restaurar y llevaroslo a vuestra unidad, restaurarlo, ya sea pinchando y arrastrando, o ya sea dándole con el botón derecho y poner restaurar. También podéis eliminar para siempre, es decir, borrar la papelera, pero yo no lo haría porque este espacio no cuenta, por lo menos ahora, a no ser que cambie Google la política y siempre te viene bien tenerlo ahí. Es más, incluso cuando buscas en el buscador te localiza también ficheros que estén en la papelera pudiendo recuperarlo de esta forma. El buscador, como el buscador de Google, es muy potente y viene también muy bien para localizar ese archivo perdido. Lo puedes buscar tanto por nombre como por algo que tenga dentro escrito, ¿vale? Y también, como cualquier caja de Google, pues tiene la búsqueda avanzada, donde tú ya puedes decir, pues quiero buscar una presentación, por ejemplo, ¿vale? Y que sea yo el propietario o que yo no sea el propietario. Y con esto, por ejemplo, que yo sea el propietario. Él te va añadiendo campos para que tú luego ya pongas lo siguiente a buscar. Y aquí tenéis este, lo he puesto a tiro hecho, porque son documentos que estoy haciendo para este de prueba y sabía que se iba a llamar así. Y como veis, aquí te pone, hay otros elementos en la papelera que coinciden con la búsqueda. Y más de una vez ha tenido su beneficio. Bueno, pues este es el resumen del manejo de esta pantalla. Hemos también visto un poco los cambios visuales. Espero que os haya sido útil. Un saludo.